Pueblo Aucción 12, al 700-0307 Quiero, quiero que estés en mi lado Y que me digas el amor de corazón Yo quiero, quiero ser toda tu vida Y a lo mejor con ti ya estemos juntos los dos Quiero, quiero que estés en mi lado Y que me digas el amor de corazón Quiero, quiero ser toda tu vida Y a lo mejor con ti ya estemos juntos los dos Ahí está